¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo, regolector de elixir Espíritus de fuego Torre de tecla No, eso casi no No la uso ¡Oh, el verdugo! ¡El verdugo no lo tenía! Me acaba de salir, qué bueno, porque es un... Es una carta, pues, muy buena Me han hecho leña con esa carta un chido de veces Es muy castrante Eh... Muy enfadosa mamona, pero pues ya la tengo Ahora yo, es hora de chingarme para Dios El horno a veces lo uso El rayo más cuido, no, casi no lo uso, no, pero pues está chido Bueno, eso es lo que menciona en el cofre mágico Y me estaba esperando hasta este video para abrir este cofre legendario que conseguí con las misiones Esperemos, me salga una carta legendaria que no tenga, por favor Porque siempre me salen repetitivas Vamos a mostrarle primero mis cartas legendarias Yo creo que muchos ya saben cuáles son Pero pues son, eh... Pues el tronco El minero El pinche dragón infernal La bruja nocturna que fue la última... Ah, no La última que me salió fue el cementerio Que ya tengo nivel 2 Tengo el chispitas Y al sabueso de lava Yo quiero una nueva carta legendaria Porque, pues, pues, a huevo, ¿no? Soy nivel 10, por los que querían saber Y ya soy arena... Soy arena 9 Ya sé, soy nubster Debería estar en arena 10 de perdida, ¿no? Pero bueno Pues llego y me bajan Y ahí está Vamos a dar un a los del clan ahí Porque luego nadie le dona Si quiero unir al clan Ya saben Hashtag 10501 Pero si salen unir Pónense a jugar Chido, acá, ¿no? Vamos a una nanomasa Ay Le mandanme salud Pónganse a jugar Hacen los pinches cofes Y bueno, amiguitos Es hora De abrir el cofre legendario Hagan changuitos Comenten abajito ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué es el cofre legendario? ¿Qué es el cofre legendario? Vamos a ver cuál sale Vamos a darle Una Dos Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos A ver, vamos a rezarle Con Pantrax Con Pantrax Dame tu bendición Y que me salga una carta legendaria Chingona Así que Antrax De Grefg También de Grefg Mándanme su bendición No sé Me están escuchando Yo sé Yo sé Así que Vamos a ver qué me sale ¿Es en serio, mamón? ¿Es en serio, mamón? ¡Cementerio otra vez, güey! O sea Esa es la pinche O sea, mis últimos tres videos De Clash Royale De ver tu cofre Sí, me han salido tres legendarias Y Y Cementerio me ha salido Tres veces, güey Seguidas ¿Es en serio, pinche Clash Royale? ¿Es en serio, güey? Tanto que tardé Para hacer las pinches menciones Yo que soy un pinche noobster Me das un Pinche Cementerio otra vez, cabrón Ay, no fuera La altrax O el Grefg La descalza es más chidas Porque ellos les compran Cofres y la Mis huevos son tus ojos, cabrón Mis huevos son tus ojos, Clash Royale Son mamadas, güey Y bien Bien dadas, cabrón O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué se lo compensa? A ver, pichico Fue ahora Que chica No, güey Son mamadas, güey Ya, güey Voy a llorar, cabrón No, ya me voy, güey Ya me retiro yo del pichico Son tontadas, cabrón ¿Cómo? No Cementerio, güey ¿Neta? No Vaya, a ver ¿Super Niño Rata Va a dejar de jugar Clash Royale? ¿Será que Antrax Haga que regrese Super Niño Rata? Eso lo veremos En el siguiente capítulo De Clash Royale Ah, sí va a regresar Ese güey Pinchi Sí, sí Sí le gusta ese pedo No, no Chiputo No, 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 no No, no, no No, no